... Muy buenos días. Aquí estamos presentes con la ministra de Educación, con el alcalde de Lima. Es decir, las autoridades que estamos comprometidos con apoyar el deporte. Y qué bien estar en esta inauguración del Campeonato Sudamericano de Atletismo de Mayores que se realiza aquí en nuestra ciudad de Lima como parte de la clasificación para los Panamericanos y también para las Olimpiadas. Lo único que puedo decir es que me siento satisfecho de ver cómo cuando trabajamos todos juntos podemos lograr grandes metas y alcanzar grandes objetivos. El deporte es fundamental en la formación de todo ser humano. Todos tenemos la obligación de apoyar el deporte para tener seres humanos que se desarrollen de manera integral. No importa que seas un deportista de élite, suficiente con que practiques deporte. Claro, si eres competitivo y destacas todo el apoyo para que puedas demostrar tu potencial. Por eso, cuando estamos a dos meses de los Panamericanos, cuando estamos en el inicio de este Campeonato Sudamericano, tenemos que renovar nuestro compromiso de un trabajo conjunto para tener cada vez más apoyo al deporte. Así que, felicitaciones a los miembros del comité que se encarga del desempeño de estas pruebas. Deseamos lo mejor y principalmente a los deportistas. Todo el esfuerzo y que como siempre, que ganen mejor y que ese esfuerzo se traduzca en los resultados que todos ustedes esperan. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gobierno del Perú. El Perú primero.